¿Qué tal? Les habla Joaquín Carrasquilla, haciendo el muy reconocido Miguel Antonio Bernal, muy luchador, ha sido muy luchador en Panamá, necesitamos empezar, bueno ya empezamos. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos las flechas de sus detractores. Y así finalmente quedó el ilustre Miguel Antonio Bernal, ahora les mostraremos. ¡Gracias!